Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí Nico Yasera y hoy quiero daros 5 consejos sobre cómo ahorrar con la fotografía analógica. Sea que estáis empezando, que lo tenéis como hobby, que os dediquéis a ello o a la fotografía en general o queréis simplemente ahorrar unos duros porque la película está a unos precios muy altos. Así que el primer consejo que os voy a dar y este es sobre todo para la gente que está iniciando es empieza con una cámara digital. La fotografía digital lleva ya más de una década en el mercado y hay cámaras que están a precios ridículos o incluso muchos familiares o amigos tienen cámaras digitales en su casa. Así que yo os recomiendo que cogéis una cámara digital para aprender los conceptos básicos de la fotografía o si queréis incluso experimentar con algunas cosas como flash o cosas de ese estilo, la cámara digital es perfecta porque en principio si os la prestan es gratuita porque no tiene un coste de revelado, de escaneado y todo esto, de química, de carretes y tal. Una cámara digital podéis aprender lo que es la profundidad de campo, podéis aprender la velocidad de diafragma, podéis aprender a medir con sinfotómetro, etcétera, etcétera. Una cámara digital os va a ayudar mucho. Así que pese al que le pese, una cámara digital os va a ahorrar un montón de dinero en carretes si queréis hacer cosas raras y luego lo podéis trasladar al carrete cuando domináis ese tipo de disciplina fotográfica con una cámara digital que os han prestado. Luego, lo siguiente sería el consejo número dos, es cámaras baratas. Todo el mundo sabe que las cámaras analógicas ya no se fabrican en general, hay algunas cámaras que sí se hacen, pero los precios los marca el mercado y por ello el mercado, según la demanda y la cantidad de cámaras que hay, que es limitada, pues sube o baja un poco como si fuese la bolsa. Así que hay cámaras, por ejemplo, esta Pentax K1000 que está súper recomendada por gente en YouTube, por gente en redes sociales, en blogs y cosas de estas, como una cámara súper sencilla para aprender, que es verdad, pero esto no resta que ahora esta cámara, porque todo el mundo la recomienda, se ha puesto casi a 200 euros con un objetivo, lo cual puede hacer la entrada en la fotografía analógica un poco alta. Lo mismo que pasa con la Leica M6, como puede pasar con la Hasel, no os hace falta ese tipo de cámara para poder empezar o ahorrar dinero. Yo recomiendo siempre, y mucha gente lo recomienda también, las cámaras reflex de plástico un poco de los años 90, porque son cámaras que porque salieron más adelante y no son muy bonitas, suelen estar más económicas. Las ventajas de estas cámaras son baratas, son electrónicas, lo cual quiere decir que si funcionan casi siempre funcionan bien y si no funcionan directamente no funcionan y muchas veces comparten ópticas con cámaras modernas o digitales, lo cual quiere decir que podéis utilizar objetivos quizá que ya tengáis. Luego además tenéis la opción de que tienen periodo de apertura, programa, que quiere decir, si no sabéis muy bien lo que estáis haciendo podéis disparar en programa, periodo de diafragma, cambiáis el ISO si queréis vosotros manualmente, fotómetro integrado, un montón de cosas. O sea, esto es el sumum de la fotografía analógica, lo que pasa que hay mucha gente que no les gusta, pero si lo que queréis es hacer fotos que queden bien, estas cámaras son perfectas y esta cámara que tengo en la mano, Pentax Canon 300V, 500, Canon 1000, Nikon F65, 55, cosas así, o incluso Minolta o Pentax, la Pentax P30, que es una cámara que tiene muchas cosas que están bien, son cámaras que con un objetivo te pueden costar menos de 100 euros. Otra cosa también a tener en cuenta es no vayáis a por objetivos de focal fija si no tenéis el dinero, comprar un zoom quitero que os va a funcionar muy bien para empezar con esos carretes y ahorrar dinero, y son objetivos que realmente rinden bastante bien para el precio que tienen, porque generalmente te lo regalan casi como tapa del cuerpo. Luego tenemos, el tercer consejo sería compra peli barata o dispara peli barata. ¿A qué me refiero con barata? Pues en el mercado fotográfico tenemos, vamos a empezar con dos divisiones, peli a color y peli en blanco y negro. En blanco y negro tenemos en tope de gama Kodak en precios, luego Ilford y luego tenemos FOMA, y algunas otras que hay por ahí desperdigadas, pero en principio esos son los tres fuertes. FOMA PAN es una peli súper barata que funciona muy bien y que da muy buenos resultados, sobre todo si la reveláis vosotros en casa, así que no empecéis con quiero disparar Kodak 3X o TMAX, porque es una peli súper cara, así que empezar con pelis más baratas. Lo mismo que estáis disparando en placas o cosas así, lo mismo. Luego, en peli color tenemos las pelis profesionales de Kodak, ¿vale? Portra, Héctar, etcétera, o Cine Steel, cosas así que tenemos de marcas que son precio más alto. Y luego peli que se llama de consumidor. Tenemos Kodak Gold, tenemos la C200 de Fuji, tenemos Ultramax, Color Plus, cosas así que podemos comprar por un precio más reducido que el precio alto, ¿vale? Está claro que no son las mismas películas y dan resultados buenos, pero no igual de buenos, pero si lo que queremos es tener resultados y disfrutar de hacer más fotos, pues es una opción súper válida, ¿vale? Luego tenemos la opción en peli barata, que es la opción número 3. Tenemos la de cargar y hacer nuestros propios carretes, que quiere decir que nosotros compramos latas de película que se llaman bobinas, que vienen sin terminar y los terminamos en casa. Para eso os hace falta una bobinadora que hay que comprar o buscar usada, que lamentablemente por 20-30 euros las puedes encontrar, y hacer vuestros carretes en casa. Yo recomiendo que vayáis a un laboratorio de confianza, que os dé los carretes revelados a color, que tienen la lengüetita afuera, y vosotros hacéis vuestros cartuchos. Lo único que tened en cuenta, pues el código de X de la peli y todo esto, si vais a usar cámaras automáticas que nos permiten cambiar el ISO vosotros mismos. Luego también el cargar vuestros carretes en casa, el bulk, los rollos, tiene más posibilidades de fallos, así que tened en cuenta que podéis tener entradas de luz, pegar la película al revés, etcétera, etcétera, y podéis fastidiar más peli. Lo mismo, peli, por ejemplo, Fomapan, tiene precios súper competitivos, luego Ilford, luego Kodak. No hay peli para recargar a color, salvo que vayáis a cine, que eso ya es un mundo aparte, porque tiene una capa de remjet que hay que remover, bueno, no me voy a meter en eso ahora mismo, pero intentar quedaros en, si cargáis carretes en casa, blanco y negro, ¿vale? Luego el consejo número 4, que es revela en casa. Este tiene un coste inicial alto, porque tenéis que comprar un poco todo, pero también lo mismo, segunda mano, amigos o lo que sea, que pueden tener un tanque de revelado, y la química también hay que comprarla una vez, pero una vez que lo habéis comprado, ese coste se disuelve cuanto más dispares. Así que si tú disparas 100 rollos, un bote de química te va a hacer esos 100 rollos generalmente, sobre todo si es Rodinal o HC-110 de Kodak. Y luego rebaláis en casa, sale súper barato, porque realmente un laboratorio cobra, es el trabajo que ellos están cobrando. Sobre todo en blanco y negro, donde los laboratorios también tienen que hacer un poco todo el proceso mecanizado a mano, no está automatizado como el color. Así que yo recomiendo revelar en casa, ¿vale? Luego tenemos el último consejo, que es el número 5, que es escanea tú mismo. Esto es una cosa que lo mismo que el anterior, tiene un coste inicial de comprarte un escáner o comprarte un kit de cámara de escaneo, pero que luego cuanto más disparas, más se absorbe en cada carrete, o sea que va bajando proporcionalmente. Si te compras el escáner y disparas un rollo, te sale carísimo, pero si compras el escáner y haces mil rollos, te sale muy económico por rollo. Esto es algo que a veces da un poco de miedo, pero también podemos aprovecharnos de combinar el 4 y el 5 y es llevar al laboratorio solo a revelar y luego nosotros escaneamos. Esto funciona muy bien, sobre todo con el C41, que suele ser un proceso automatizado por laboratorios y cobran bastante poco, entre 3 y 4 euros puedes tener un carrete revelado. Luego lo escanea esto en casa. Y incluso si vamos al punto 1 y tenéis cámara digital, compraros un macro y escaneáis o digitalizáis con cámara digital, que es un proceso muy divertido y que la verdad que está dando una calidad brutal y una velocidad mucho más rápida que un escáner de mesa, de sobremesa. Si vais a comprar un escáner de sobremesa, empezad lógicamente con un modelo más barato. Esto viene un poco a ser lo mismo. El Epson V750 o V850 es un escáner muy caro, pero el Epson V500 o V600 son más baratos y realmente dan la misma calidad que el caro. Lo único que son un poco más lentos, hacen solo una tira en vez de varias tiras, así que podéis ahorrar más dinero o incluso comprando escáner antiguo. Un Nikon, un CoolScan de Canon. No, CoolScan es de Nikon, el otro de Canon, no sé cómo se llama ahora mismo. Pero tener en cuenta que estos escáneres antiguos a veces utilizan interfaces antiguos y necesitan ordenadores antiguos, así que no podéis utilizar quizá un ordenador moderno. Es mejor que investiguéis. Pero bueno, con esos cinco consejos yo creo que podéis ahorrar bastante dinero disparando película y poder disparar más, que es un poco lo que todos queremos hacer, es poder disparar sin tener que estar pensando que vuestro presupuesto mensual pues este mes van a ser 300 euros en películas revelados o 100 euros en películas revelados. Podéis disfrutar más de aquello. Y a medida que vais disparando más y disfrutando más, pues luego ya podéis ir diciendo bueno, pues como me estoy ahorrando una pasta en revelar y escanear yo en casa, pues me compro una cámara más cara o porque me he comprado una cámara barata, pues puedo gastar más en mandarlo a un laboratorio porque yo la verdad que no soy muy bueno escaneando color, por ejemplo. Así que nada, espero que estos consejos os hayan ayudado. Me dejéis un comentario abajo de que cómo hacéis vosotros para ahorrar en película analógica. Quizá directamente disparáis digital, ese sería el ahorro máximo en el sentido de que no tienes que gastar película, pero si queréis disparar película, estos son mis cinco consejos y espero que os hayan ayudado. Otra cosa, os dejo un link a Patreon y a donaciones si queréis ayudar a este canal a seguir haciendo contenido de este estilo o diferente y me ayudáis. No prometo nada en Patreon, es simplemente una especie de donación mensual. Así que nada, lo dicho, gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. Los sellos de luz están mejor, son cámaras que porque son más feas están mucho más baratas y luego tienen un montón de opciones.